Saludos a todos los amantes de la historia medieval. Se suele pensar que las monjas y los monjes eran los grandes perezosos de la Edad Media que vivían a su antojo. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser un placer. ¿Por qué ser monja en la Edad Media era mortalmente peligroso? ¿Cómo las monjas se torturaban a sí mismas para prevenir la lujuria? ¿Quién dirigía los monasterios burdeles? ¿Por cuánto vendían su cuerpo las monjas y qué diversiones prohibidas en los monasterios eran populares entre los visitantes? Así que, conozcan a nuestra heroína, la monja John de Leeds, acusada de haber seguido el camino de la lujuria carnal. Nació a principios del siglo XIV en una familia noble, pero después de la muerte de sus padres, sus parientes la enviaron a un convento, decidiendo así su destino para siempre. Llegó al convento de San Clemente en York siendo una adolescente, a los 14 años. Le cortaron el cabello, le pusieron un simple vestido áspero y un velo sombrío que cubría todo excepto su rostro, como señal de que ahora era la novia de Cristo. Al principio no estaba en contra, ya que aquí la esperaban muchos libros. Mientras su padre estaba vivo, John pasaba mucho tiempo con él en la biblioteca de su castillo, leía mucho y tenía un carácter muy independiente. No todas las mujeres entraban en conventos en la Edad Media para salvar su alma, muchas eran jóvenes de la nobleza, ya que para ingresarse requería un adote considerable, algo que una campesina o una simple ciudadana no podía permitirse. Hasta el siglo VII, la virginidad era un requisito obligatorio para las monjas, pero luego se permitió a las viudas y a las mujeres casadas convertirse en monjas. Enviaban a las rebeldes a los conventos como si fueran cárceles. Damas nobles ingresaban para retirarse, jóvenes adolescentes de familias nobles para recibir educación y mujeres intelectuales para poder dedicarse a la ciencia, tener acceso a las mejores bibliotecas y evitar convertirse en propiedad de un marido que las maltrataría. Para las jóvenes de familias nobles, sólo había dos caminos en la vida, casarse o ingresar a un convento. Un dicho medieval incluso decía, una mujer debe tener o un marido o las paredes de un convento. Se casaban a partir de los 12 años, y en las familias más nobles, incluso antes. Los matrimonios en la edad media no eran por amor. El amor romántico, alabado por los trovadores, no podía existir entre los esposos. Usualmente, era amor por la dama casada de su vasallo. Los matrimonios se concertaban por conveniencia familiar. A menudo, el marido era mucho mayor y nada atractivo. Tenía pleno derecho a ser infiel y a golpear a su esposa, y el maltrato doméstico se consideraba normal. Supuestamente, el marido debía educar a su esposa. A los padres se les daban recomendaciones especiales para la crianza de sus hijas. Una niña debía tener hambre suficiente como para, inmediatamente después de comer, estar en condiciones de leer o rezar. También debía levantarse regularmente durante la noche para orar. A la mujer sólo le quedaba soportar. Estaba completamente bajo el control de los hombres, ya que su único propósito en la vida era casarse y tener hijos. En la edad media, incluso se consideraba seriamente la posibilidad de no contar a las mujeres como seres humanos, clasificándolas como un género intermedio. Al elegir entre la necesidad de casarse para continuar la línea de otra persona y morir joven durante el parto, muchas jóvenes nobles e intelectuales preferían el convento. Por eso, los conventos femeninos no carecían de novicias. Para el siglo XII, había tantos como monasterios masculinos. Acostumbrarse a las reglas del convento no fue fácil para Joan, interminables servicios desde la medianoche en una fría iglesia de piedra, rostros sombríos, reglas severas. La abadesa era una anciana nerviosa con los labios constantemente fruncidos que maltrataba a las monjas y las castigaba severamente por la más mínima infracción. Todo esto era difícil de soportar para una joven alegre y vivaz. Pero lo peor estaba por venir. A las jóvenes de familias aristocráticas les resultaba muy difícil adaptarse a la nueva vida monástica. Pero lo peor estaba por venir, una vida ascética, una lucha constante por mortificar la carne y la renuncia a cualquier tipo de placer. La mayoría de los conventos femeninos seguían las reglas de la orden de los benedictinos, pero también había otras órdenes. Especialmente estrictos eran los cistercienses. La vida de una monja no ofrecía mucha variedad y consistía en tres actividades monótonas, oración, lectura de literatura espiritual y agotador trabajo físico. Las monjas se proveían a sí mismas. Claro, en los conventos más ricos y grandes, bajo el patrocinio de la realeza, había sirvientes, lavanderas, doncellas e incluso criadas para las monjas más nobles. Pero en la mayoría de los conventos había que trabajar mucho, en el campo, en la cocina, lavando ropa, cuidando el ganado, acarreando agua, limpiando e incluso cavando tumbas para las hermanas fallecidas. Y todo esto para jóvenes de familias nobles. En el siglo XII, un obispo inspeccionó todos los monasterios de su diócesis y llegó a la conclusión de que la gran mayoría apenas podía sobrevivir. Los conventos femeninos, según él, estaban todos endeudados, y no recomendaba que aceptaran nuevas monjas, ya que no tenían ni para alimentar a las que ya estaban allí. Las monjas se alimentaban muy mal, y los edificios a menudo se encontraban en estado de ruina. Además, las monjas cocían mucho, tanto que una de ellas fue canonizada por ello. Cabe destacar que la única manera en que una mujer podía dedicarse a la ciencia en la Edad Media era ingresando en un convento. Se creía que una monja podía dedicarse a los estudios, ya que fue en los conventos donde se crearon los grandes logros filosóficos y dramáticos de escritoras medievales como Roxvita, Hildegarda de Wingen, Catalina de Siena, Brígida de Suecia y otras. Si todavía piensas que la vida de una monja no era tan mala, ten en cuenta que todo el tiempo restante debía dedicarse a la oración. Además, no tenían días de descanso. Dormir también era difícil, cada día había que asistir a no menos de siete servicios religiosos obligatorios. Dormir en el convento era complicado, el primer servicio comenzaba generalmente a medianoche, a las dos de la madrugada las monjas rezaban en la helada iglesia, luego se acostaban brevemente a las tres treinta de la mañana, y una hora y media después ya estaban en el servicio matutino. El último servicio era entre las siete y ocho de la noche. Todo esto se repetía en paralelo con el duro trabajo físico. Además, había que saltar de la cama al primer sonido de la campana, cualquier retraso se consideraba una falta grave, que se abordaba en el capítulo de acusaciones. Sin embargo, en el convento existía la posibilidad de ascender en la carrera, la única disponible para una mujer en la edad media. Convertirse en abadesa era uno de los pocos estatus que una mujer podía alcanzar, casi comparable al de una dama noble en una finca. Por lo general, las abadesas provenían de la alta nobleza, e incluso de familias reales. Por ejemplo, en el siglo XII, la abadesa era Cecilia, hija del propio Guillermo el Conquistador. En este sentido, no todas las abadesas, acostumbradas a lujo, vivían en los conventos de acuerdo con los ideales de pobreza y castidad. Esto está documentado en numerosos informes de inspecciones en los conventos. Los conventos femeninos se construían lejos de los masculinos para evitar tentaciones mutuas. Según las reglas de la abadía francesa de Cluny, estaba prohibido construir conventos femeninos en un radio de cuatro millas de su territorio. Los monjes solían repetir las palabras de San Francisco, Dios nos quitó a nuestras esposas, y ahora el diablo nos da a nuestras hermanas. El abate uno de los monasterios transmitía la petición de los monjes, el daño causado por una mujer supera con creces cualquier otro mal en el mundo, no hay maldad mayor que la de una mujer, su veneno es más mortal que el de serpientes y dragones. No hay nada más peligroso para un hombre que la proximidad de una mujer. Tememos por la seguridad de nuestras almas tanto como por la seguridad de nuestros cuerpos. Por eso, no queremos recibir a las hermanas monjas. Sin embargo, no se desmayen, no hay reglas sin excepciones. En la Edad Media también existían monasterios mixtos, donde hombres y mujeres vivían juntos. Por ejemplo, la abadía de Bitby en Inglaterra, fundada por una mujer, Santa Gilda. Allí vivían lado a lado monjes y monjas. Por cierto, esta abadía sigue siendo considerada uno de los lugares más aterradores de Inglaterra. Según la novela de Bram Stoker, fue allí donde el conde Drácula desembarcó cuando llegó a Inglaterra. Si crees que la única amenaza en un convento era morir de aburrimiento, estás equivocado. En realidad, era una profesión mortalmente peligrosa. A partir del siglo XIII, las monjas trabajaban en hospitales, cuidaban a los enfermos, ayudaban a mujeres en situaciones difíciles y prestaban servicios de hospicio para los moribundos. No olvidemos las numerosas epidemias que devastaron Europa. En el siglo XIV, cuando vivía nuestra protagonista, Joan, la epidemia de la peste negra que comenzó en 1347 acabó con el 60% de la población de Inglaterra. Muchos conventos quedaron vacíos, ya que las monjas atendían a los enfermos y debían trabajar en hospitales. Recientemente, científicos de Londres publicaron un estudio sobre la esperanza de vida de las monjas en la Edad Media, basado en necrológicos. En promedio, se descubrió que vivían más de 50 años, lo cual era mucho más que la edad promedio de una mujer casada común, quedaba a luz muchas veces. La esperanza de vida más baja se encontraba entre las monjas de Westminster, y en algunos momentos llegaba a caer hasta los 42 años. Los científicos creen que esto estaba relacionado con las epidemias de peste. La vida de las jóvenes confinadas en las paredes del convento estaba estrictamente reglamentada. La mayoría de ellas, si no tenían la suerte de estar en un convento rico, se alimentaban de manera extremadamente pobre. Con mayor frecuencia, su mesa se componía de pan y cerveza que ellas mismas elaboraban. En el convento, se observaban estrictamente varios periodos de ayuno, durante los cuales la comida se reducía a potaje de guisantes, pescado seco o fresco. Las monjas comían tres veces al día, pan y cerveza por la mañana, un almuerzo abundante, y una cena ligera después del servicio vespertino. Pero volvamos a John Dolitz. Un día, conoció a él, un joven laico que los monjes habían recogido medio muerto tras un ataque de bandidos. William, al igual que su padre, estaba interesado en la filosofía. Mientras Joan lo cuidaba, se enamoró. Y él no le quitaba los ojos de encima. Pero a las monjas se les prohibía absolutamente amar, ya que habían hecho voto de castidad. Por lo general, las jóvenes ingresaban al convento a los 14 o 15 años, y muchas de ellas eran enviadas allí a la fuerza. En el convento, las persuadían de mortificar la carne y renunciar a cualquier tipo de placer. Pero las jóvenes seguían siendo jóvenes, soñaban con enamorarse, escapar del convento y casarse. El problema radicaba en que, debido a las guerras, las cruzadas y los conflictos feudales, el número de novias nobles superaba al de pretendientes aristócratas. Los padres enviaban a sus hijas al convento, donde se casaban no con un hombre terrenal, sino que se convertían en esposas de Cristo. Las monjas no tenían permitido salir del convento, y las oportunidades de comunicación con los hombres se reducían al mínimo. Sin embargo, de vez en cuando surgían romances en los conventos, que, sin embargo, no terminaban bien. Así, a mediados del siglo XII, en la abadía de Gilbert Watten en Inglaterra, se descubrió que una de las monjas se había enamorado de un laico, al igual que nuestra protagonista, y había tenido una relación amorosa con él. Cuando esta historia salió a la luz, el pobre joven fue castrado. Para combatir las tentaciones, se desarrolló todo un sistema de acciones en los conventos. El día, que comenzaba a medianoche, estaba lleno de tanto trabajo físico que por la noche las jóvenes caían rendidas. A esto se sumaban los largos servicios religiosos, que debían soportar de pie. Para calmar la pasión, las monjas se acostaban sobre varillas con espinas o sobre brasas ardientes. Otra opción era recitar el salterio de memoria durante toda la noche con los brazos en forma de cruz. La fundadora de la Orden Brigidina, Santa Brígida, en el siglo XIV, dejaba caer gotas de cera caliente sobre su cuerpo. En algunos casos, se vertían agua helada en pleno invierno o se autolesionaban. También podían usar silicios en manos y pies. Nuestra heroína, Joan, pronto se dio cuenta de que no podía controlar sus pasiones, especialmente después de que William le confesara su amor. Un día, la abadesa visitó a William y le dijo que estaba casi recuperado y que debía irse del convento para siempre. Joan comprendió que no podría separarse de él. Entonces, los enamorados idearon un plan increíblemente audaz. Una de las dificultades más grandes en el convento era la falta de espacio personal. La monja no tenía derecho a la privacidad, siempre estaba a la vista de los demás, sin soledad. Todo lo hacían en conjunto, trabajaban, comían y dormían. No se les permitía tener pertenencias personales. Tampoco se permitían celdas individuales, todas dormían y vivían en una misma habitación. La primera escritora y feminista en Europa, Cristina de Pizán, que fue extremadamente popular, visitó un convento femenino y escribió que las monjas dormían en colchones duros, vestidas con sus hábitos y hasta con cinturones. Reinaba un verdadero silencio en los conventos, y sólo se permitía hablar lo mínimo necesario. Si era inevitable, debían hacerlo brevemente y en voz baja. Se recomendaba comunicarse por señas. Si durante la comida se necesitaba pasar el pescado, la monja simplemente debía señalarlo con el dedo o dibujarlo en el aire. La abstinencia no sólo se requería en la comida, sino también en la higiene. Las instrucciones para las monjas decían que los baños sólo se permitían cuando lo exigían la enfermedad o la debilidad, es decir, sólo en casos extremos. La abadesa descubrió que Joan estaba enferma con una enfermedad peligrosa. De hecho, la piel de la joven estaba cubierta de erupciones, y unos días después, la monja Joan murió y fue enterrada en el convento. Pero la historia de Joan de Leeds apenas comenzaba. Su amado preparó para ella un ungüento especial que provocó la erupción en su piel. Luego, Joan creó un maniquí con la forma de su cuerpo, que unas monjas cómplices enterraron en su lugar, y Joan escapó con William. La historia de Joan y su amado parecía haber terminado con una huida exitosa. Sin embargo, tres años después fueron identificados como una pareja casada en Beverly. La imagen de la vida ascética de las monjas, rezando en el silencio de las paredes del convento, se ve interrumpida por una serie de infracciones en algunos monasterios. La lista de violaciones era enorme. En algunos informes eclesiásticos, se mencionaba con horror que las monjas dormían en camisones, o incluso en colchones de plumas con almohadas, y comían carne sin necesidad. Una infracción grave era la charla en el refectorio, y por supuesto, las conversaciones con laicos. En uno de los informes, se presentaba una queja sobre una monja que, supuestamente, estaba borracha todas las noches, no se levantaba para los rezos matutinos y comía fuera del refectorio. El liderazgo eclesiástico luchaba constantemente contra otra infracción de las reglas de la vida monástica. Las monjas tenían animales domésticos, perros, gatos, pájaros, conejos e incluso monos. Pero eso no era todo. A partir del siglo XII, en pleno auge de la lucha contra las manifestaciones de sentimientos y deseos, comenzaron a aparecer informes sobre el comportamiento pecaminoso de las monjas, cuyo número empezó a aumentar rápidamente. Estas eran historias típicas, una monja escapaba del convento y vivía con un laico hasta tener un hijo. Luego regresaba al convento, pero aún visitaba a su hijo de vez en cuando. Curiosamente, a estas jóvenes se les recibía de nuevo con facilidad. Muchas de ellas estaban embarazadas. Pecaban tanto las monjas comunes como sus abadesas. Sin embargo, no eran severamente castigadas, se les aceptaba nuevamente e intentaban silenciar las historias, tanto para proteger la reputación del convento como para no perder el patrocinio de las familias acomodadas de las jóvenes. El convento de Aviñón podría haber competido con cualquier burdel. Fue fundado en 1347 por la reina Juana y allí reunieron a todas las prostitutas. Pero no para rehabilitarlas, sino para que ofrecieran sus servicios bajo el estricto control de la iglesia. Las monjas licenciosas estaban encerradas, y las puertas del convento solo se abrían por decisión de la abadesa. Ella seleccionaba a los clientes a su discreción, y se advertía a los visitantes que debían comportarse en silencio y sin hacer escándalos para no ofender a las monjas. A la menor queja, el cliente podía acabar en la torre. La regla más importante establecía que las mujeres del convento debían ser examinadas cada sábado por la abadesa y un médico autorizado por el consejo de la ciudad. Esta casa de tolerancia era llamada convento y estaba bajo el patrocinio de la Orden de Santa Magdalena. Durante casi dos siglos, comenzando en el siglo XII, la vida también era muy animada en el convento de Little More en el condado de Oxford City, Inglaterra. Las monjas recibían a hombres de los pueblos vecinos, se divertían, festejaban y se entregaban a actividades pecaminosas. Cuando no llegaban hombres de los pueblos cercanos, atraían a viajeros. Sus servicios no eran gratuitos, y además robaban a los clientes. La abadesa lo sabía todo y ella misma dirigía el negocio. Mientras tanto, castigaba a las pobres monjas que intentaban resistirse, encerrándolas en celdas y privándolas de comida. Ella vivía abiertamente con un sacerdote local, y tuvieron un hijo que fue cuidado por todo el convento. Y este no era un caso único en esos tiempos. Había muchos conventos similares en la Edad Media. Un escándalo estalló en el siglo XV en una abadía donde se hospedaba a una viuda. Esto estaba permitido sin necesidad de tomar votos. Pero la viuda llegó con toda su comitiva y sus acompañantes. Se vestían elegantemente y recibían visitas. Las monjas se quejaron a las autoridades, y al parecer prohibieron los atuendos de la viuda. Sin embargo, algún tiempo después llegó otra denuncia desde el convento, en la que se informaba de que la astuta viuda estaba organizando fiestas dentro del convento, a las que las monjas no podían asistir, y tenían que irse a dormir al frío dormitorio. Las autoridades investigaron la queja y quedaron atónitas. Se ordenó retirar por completo las camas para los invitados de las instalaciones donde vivían las monjas, excepto las camas para los niños. Y ninguna monja debía usar métodos mundanos de descanso bajo amenaza de excomunión. Porque los estudiantes de Oxford afirmaban que podían divertirse a su antojo con las monjas que desearan. Parece que la diversión no había faltado allí incluso antes de la llegada de la famosa viuda. ¿Y qué pasó con nuestra Joan? El escándalo estalló tres años después, cuando alguien reconoció a Joan, que vivía de manera indecente con un hombre. Juntos con William se establecieron en Beverly, a 50 kilómetros del convento. El arzobispo de York declaró a Joan apóstata y le ordenó regresar de inmediato al convento. Escribió que ella, con malicia premeditada, simulando una enfermedad corporal, fingió estar muerta, sin temer por la salud de su alma, y con la ayuda de numerosos cómplices malhechores fabricó un maniquí que fue enterrado en un lugar sagrado. Con arrogancia, torció el camino de su voto, violando sus juramentos de pobreza y obediencia. El arzobispo también señaló que Joan ahora vaga en libertad, poniendo en peligro su alma y toda su orden. Como terminó esta historia no se menciona en los documentos que los científicos británicos descubrieron recientemente. Tal vez Joan y William huyeron aún más lejos. O tal vez ella regresó al convento. Si les ha gustado el video, denle like y suscríbanse al canal. Y no olviden dejar sus comentarios. Nos vemos en los próximos videos.